Malaika Encontrá呢 E en ingé E en ingé Oh yes, yo no quiero ir a la luz Ya que me diga, y ito yo Yo no quiero decir que entre tu corazón Yo no quiero decir que entre tu corazón Que entre tu corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.